Hola Cazurrines, nos vamos al cine con una película que nos mete en la Galicia más mágica. O Apóstolo. Un convicto recién fugado de la cárcel tratará de recuperar un botín escondido años atrás en una solitaria y apartada aldea. Pero lo que allí encontrará supone una condena aún mayor de la que huyó. Es la primera vez que se usa muñecos de silicona en tres dimensiones. Y en otra sala nos echan El Hombre de las Mariposas, un ex militar soviético relacionado con las mafias del este, vive escondido en un viejo caserón entre viñedos. Su extraña y solitaria vida cambia cuando debe hacerse cargo de su sobrina, una conflictiva niña de 12 años. Y por último te recomendamos Los Amos del Barrio. En un enclave aparentemente tranquilo y seguro, cuatro amigos deciden unir sus fuerzas para proteger a su comunidad. Pero esta patrulla de vigilancia choca contra algo que deja atrás de sí una escena de una viscosa sustancia verde y una especie de tentáculo. Que lo pases muy bien y que el cine nunca muera.